...y las flores de bat, de ver esas musas in the garden... ...vamos a entrar ya en el mundo animal, lo hacemos con el gato andaluz, esa protectora de animales... ...que nos llega cada jueves de la mano de Solaida, que le voy a dar la bienvenida. Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Preparando muchas cosas, ¿no? Preparando adopciones. Muchísimas. Preparando adopciones, que ahora le vamos a mostrar a una familia de gatos y ustedes ya la van a ver... ...y vamos a hablar un poquito de ellos. Lo mismo también que preparando ese rastrillo, ¿no? Para este fin de semana. El rastrillo es un trabajo horrible, pero merece la pena. ¿Este fin de semana? Este fin de semana, de 8 de la mañana a 12 de la noche... ...estamos en la calle Real con el rastrillo. ¿En la calle Real? Sí. ¿Qué se puede encontrar ahí, de todo? Pues de todo un poco, desde juguete hasta... ...decoración del hogar, ropa de segunda mano... ...todo lo que se venda en ese rastrillo, ¿eh? ...todo eso que se vende va a repercutir en la protectora. Sí. Realmente lo destinamos a saldar las cuentas con los veterinarios. Por eso lo tenemos que poner cada X tiempo, porque si no, no llegaríamos al pago. Pero mira, hay gente que tiene que hacer ese amigo invisible o que tiene que hacer esos regalitos de Navidad. Claro. Que se acerca el rastrillo. Claro, además tenemos... ¿El sábado? Sí, sí, el sábado. ¿De 8 de la mañana? A 12 de la noche. A 12 de la noche, por si tienen ustedes algo que comprar ahí, que sepan y vayan con la mentalidad hecha... ...que lo que compren va a servir para el bienestar del gato. Desde luego. Que la finalidad es esa. Vamos a ver gatos. Vamos a verlos. Vamos a ver gatos, ¿eh? Vamos a ver gatitos que se pueden llevar ustedes a casa. Este es mini, es un machito. El gato callejero fue adoptado cuando era un cachorrito en las instalaciones. ¡Qué de pelo! Tiene una historia un poco triste porque la adoptante lo trajo hasta nosotros porque había atacado a su hijo pequeño. El problema de mini empezó cuando perdió a su amigo felino. Se hizo amigo de un gato callejero que venía a su portal. Ambos dormían juntos, jugaban y demás, pero el gato callejero fue atropellado hace poco. Y mini, no sabemos si es por falta de esa compañía, se ha vuelto un poco agresivo. El pobre. Ya ha sido tratado en estas instalaciones y parece que se ha conducido bien su conducta de nuevo. Y ahora mismo está en una casita de acogida probando su comportamiento con perro porque tenemos una persona que está interesada en adoptarlo. ¡Ay, a ver si lo adopta! De momento va todo bien, va todo sobre ruedas. Porque tiene una carita triste, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, mini en la casa de acogida ya duerme con los perros y va viento en popa. A ver si se lo pueden llevar adoptado, o sea, la adoptan ustedes, que está pidiendo, bueno, eso, mucho cariño, mucho amor. ¿Y esta artista quién es? Esta es Niña. Niña se llama. Sí, ella es una de las gatitas que recogimos de la alcaideza en esta última campaña de castración. Además de esterilizarla, como podéis ver en la foto, tuvieron que nuclearle un ojo. No sabemos si por alguna infección o por alguna pelea que tuvo en la calle. Y por la zona donde estaba, como es carretera transitada y demás, un gato sin un ojo menos, cruzando la carretera, digamos que son muchos hándicaps en su contra. Pues ahí está Niña, esperando también ser adoptada. Vamos a ver a otro. Mira qué cosa más bonita. Este es Pamuy. Tendrá unos ocho meses, aún no llega al año. Tiene una cara sabetón. Es muy bueno, pero es travieso. Es listo, tiene cara de listo. Sí, 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 le encanta jugar, está siempre corriendo por la gatera. Tiene cara de listo. Es increíble. ¿Cuánto tiempo tiene? Ocho mesesitos. Ocho mesesitos. Todavía no llega al año. Qué bonito es. Precioso. Vamos a ver a otro. Esta es Poli. Estos gatitos realmente están en adopción, pero no son gatitos cariñosos. Estos gatos estaban en lo que era antes el gato andaluz, que digamos que formaba parte de una perrera. Y Poli, entre otros que tenemos las fotos también, son los que han quedado de aquella época. Son gatos que no son cariñosos, pero tampoco te van a hacer ningún daño. Si alguien quisiera adoptarlo, tendría que ser alguien que tuviera un patio o un sitio grande donde ellos pudieran tener cierta libertad. Ahí está Poli. Bueno, ¿y este? Es ren. Hay que ver lo que tiene en la nariz, ¿no? Es casi, casi negra y tiene la tirita naranja en la nariz y luego aparte algunas manchitas a lo largo del cuerpo. Qué gracia, ¿no? Es muy cariñosa. Llegó cuando era tan solo un bebé. La habían dejado en la puerta de una conocida y esta mujer no se podía hacer cargo de ella. Desde entonces está con nosotros, pero no ha tenido todavía una oportunidad de salir adoptada. Qué carita más bonita tiene. La verdad que es un cielo. Él, o ella, mejor dicho porque es hembra, tiene cara de malos amigos, pero no. Es muy buena, muy dócil. Es buena. Ella es como Poli, como la anterior que hemos visto. Son los gatos que nos quedan de cuando el recinto donde estábamos era perrera. Cuando nosotros entramos decidimos que los gatos que ya estaban allí debían de quedarse con nosotros. Y ya son mayorcitos, ya tendrán de 9 a 12 años. Y bueno, no es un gato sociable, no es gato de que lo puedas coger en brazo. Porque está acostumbrado, digamos, a la libertad, ¿no? Sí, el problema es que, claro, en la gatera esa libertad no la tiene y quiera que no le afecta al carácter. Claro. Pero cuando le ofrece chuchería, como nosotros decimos, algún caramelo o algo especial que le guste, él es de los que se acerca y te coge la chuchería de la mano. Vamos, que es inofensivo, queremos decir. Sí, vamos, que es un gato para llevárselo a casa. Vamos a ver otro. ¿Y este artista es blanco? Ella es Sushi, es un siamé. Ajá. Clarito, es un siamé gris. La recogimos de allí en la línea, en la avenida María Guerrero, que es una de las principales que tenemos. Hay una zona donde son terrenos abandonados y allí los gatos han criado sus anchas. Hasta hace un par de años que llevamos controlando. Pero pasamos por casualidad y vimos que Sushi tenía, una de las partes de la cara la tenía completamente hinchada, tenía una bola. Por lo visto era consecuencia de una infección en una muela. Ajá. Desde entonces... Se le sacó y punto. Sí, desde entonces se le puso su tratamiento, la inflamación bajó, la infección también. Pero es una gata que creemos que tiene las defensas bajas o quizás es positiva en leucemia. Porque siempre está resfriado, no conseguimos quitarle el resfriado. Entonces no queremos soltarla ni desprendernos de ella hasta que no veamos que está completamente bien para darla en adopción. Pues ahí está, si te interesa. Mira qué bonito. Es precioso, es Chicote, le hemos puesto. Qué bonito. Chicote que tiene que ser. Chicote es bonito, bonito. Además es un gato cabezón. Y además súper lindo que se ve de estos de abrazarse. Sí, es bueno. Él vivía en la ayudantía normal que teníamos allí en la línea. Allí una familia cuidaba de él, pero por desgracia eso va a cerrar. Y el personal está destinado a diferentes lugares de España a vivir en residencias militares, digamos, y no pueden llevárselo. Cuando este hombre acudió a nosotros, Chicote tenía una herida en la parte de la oreja, en la parte superior. Hizo falta cogerle punto, tenía olía incluso la herida porque tenía una infección muy fuerte. Y este hombre, pues la verdad que la familia está sintiendo mucho el tener que dejarlos con nosotros, pero si no lo deja con nosotros lo dejarían solo a su suerte en el local. Estas instalaciones. Sí. Qué bonito es, es precioso, ¿eh? Es muy bonito y es muy noble, no se queja por nada. Para adoptarse. ¿Y este qué vemos? Ella es Shimiara. Shimiara. Ya la recogimos porque una de nuestras voluntarias pensó que podía estar embarazada, preñada. Pero cuando la llevamos al veterinario, la sorpresa fue que no era un embarazo, sino que tenía toda la barriga llena de puzo. Se le habían inflamado los órganos y hubo que operarla, hubo que limpiarle toda la infección que tenía entonces. Y la verdad es que no sabemos por qué, pero también le falta el rabo. Seguramente fuera un atropello o algún tipo de accidente porque simplemente... O gente que hay que... Puede ser, pero preferimos pensar que fue un accidente. Pobrecita. Ahí está totalmente sana ella, esperando una familia, como todos ellos. Ella es Georgia. Georgia. La recogimos de una colonia que teníamos controlada ya en la línea. Nos ha costado muchísimo trabajo controlarla porque nos quedaba una hembra que era casi imposible cogerla. Esta hembra parió y nos hicimos cargo de los cuatro cachorritos para seguir intentando esterilizar a la mamá y que el problema acabara ya en aquella zona. Es una gatita poco sociable con las personas. Pero si ella ves que tú no le vas a hacer ningún daño... Cuando hacen tan bien, cuando se comportan de esa forma también es porque han tenido alguna forma un maltrato. Es que son gatos que vienen de una zona que digamos que hay muchísima gente. En la calle, la gente no la ha tratado bien. Claro, ellos tienen que aprender a defenderse. Entonces poco a poco tendrán que ir en un momento dado que se han adoptado. Seguro, seguro que poco a poco... Necesitan un poquito más de paciencia y de adaptación. Más de cariño, más de... Exactamente. Claro, no todos los gatos los puede coger en brazos. Bueno, qué cosa más bonita, ¿eh? De gato. Ella es Grey. Es preciosa. Es uno de los bebés que entró el año pasado y por desgracia pues la reservaron y semanas después quitaron la reserva. Y no la han adoptado. Y desde entonces lleva con nosotros. Pobrecita. La verdad es que son fotos... Preciosa, ¿eh? Son fotos muy buenas que lo tenemos que agradecer a una vecina de aquí de San Roque. Sí. Gemma, que de vez en cuando va y tira algunas fotitos allí en la gatera y la verdad que merece la pena. Vamos a dar las gracias a Gemma. Y vemos aquí... Esta es dulce. Que ha posado de modelo. Esta es nuestra, digamos que nuestra felicitación navideña para todas las personas que nos siguen. Qué bonito. Dando el mensaje de que siempre que no compren que adopten pero de forma responsable. Y ahí está la modelo que habéis utilizado. Es buenísima. Ella es una gatita que llegó a nosotros porque había tenido una camada de... Creo que eran seis, seis gatitos, pero ella era prácticamente un cachorro, tendría de cinco a seis meses. Pobrecita. La camada tuvo problemas porque, claro, la gata todavía no estaba formada para llevarlos adelante. Se quedó muy deregada, casi desnutrida. Tuvimos que separar a los bebés. Un problemón. Tuvimos que criar a los bebés aparte de la madre. ¿Y ahora están todos? Ahora dos de ellos murieron. Murieron. Y los otros cuatro fueron adoptados. Fueron adoptados, ¿no? Queda la mamá. La mamá, sí. Que está ahí, ¿no? Para cuando... Esperando también otro hogar, ¿eh? Que es lo que está esperando. Ojalá. Feliz Navidad. Igualmente. El sábado, recuerden ustedes que está ese rastrillo. Vais a estar en la calle Real. Sí, allí en la línea. En la línea. En la calle Real, en la línea. Por si tienen que hacer ese regalo, como digo, de Al Amigo Invisible o un regalo por Navidad, lléguense. Allí está el gato andaluz. Con ese puesto desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche en la calle Real este sábado. Y pueden comprar algo, ¿eh? Y contribuir a que todos estos gatos que hemos visto y muchos que llegarán, pues encuentren un hogar. Si ustedes están pensando en adoptar el gato andaluz, en Facebook pueden encontrar poniendo el gato andaluz, o bien yendo a la misma protectora. Allí mismo podemos atenderle, que es la mejor forma, creemos, porque allí ya los conoces y puedes cogerlo y puedes tocarlo y vas conociendo poco a poco a los gatos. Pues lo he dicho, Feliz Navidad. Igualmente. Y hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Hasta. Hasta.